Más de 90 organizaciones sociales y políticas de Nicaragua enviaron una carta conjunta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En ella hacen referencia a la urgencia de restablecer las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas. Además, solicitan los oficios de la Secretaría General y a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que hagan un nuevo llamado a las autoridades del gobierno de Nicaragua y realicen acciones diplomáticas que estén a su alcance para que se logre elección de magistrados electorales y una verdadera reforma a la ley electoral que permita el respeto a la voluntad popular de los nicaragüenses. Ese pronunciamiento fue remitido conjuntamente el día de hoy por la Unidad Nacional, por Ciudadana, por la Coalición Nacional y por otras organizaciones independientes. Ese pronunciamiento es consecuente con la manifestación pública que hicimos todos los precandidatos y precandidatas a la Presidencia de la República exigiendo verdaderas condiciones para ir a elecciones. Esto demuestra que son mucho más las coincidencias que las diferencias en la oposición nicaragüense, lo que significa un gesto esperanzador para lograr la ansiada unidad que hemos estado procurando y por la cual vamos a seguir trabajando. Cabe mencionar que las autoridades del gobierno de Nicaragua han iniciado unilateralmente el proceso de consultas de reformas electorales que han sido cuestionadas por las principales organizaciones políticas de nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.